Con un mensaje de gratitud a la Madre Tierra, la comunidad del Corregimiento de Obonuco inició la celebración de sus fiestas patronales y la exhibición de las tradicionales guaguas de pan. Una vieja tradición que se resiste a desaparecer porque por encima de todo está el agradecimiento a la Pachamama o Madre Tierra son las fiestas patronales en el Corregimiento de Obonuco, que desde hoy se adornan con las inigualables guaguas de pan. Para este acto, para estas celebraciones hemos preparado unas danzas y teatro para proyectarnos así a la comunidad. La comunidad está pequeña pero acogedora a la localidad, aprovecha el festejo para integrarse, nombra a los padrinos y participa en eventos de danzas y teatro. Acá toda la gente es muy agradecida porque tiene buena tierra y tiene buenos productos. De ahí que el castillo que se hace es con todos los productos que se dan aquí en la región y otros también igualmente y toda la gente disfruta de eso. La alegría y el optimismo no pueden faltar en estas fiestas en Obonuco, donde nadie puede estar triste. Queremos invitar a toda la ciudad de Pasto, a los turistas, a toda la gente para que nos acompañe el día domingo en especial, a la instalación de los castillos de las guaguas de pan, donde los campesinos de Obonuco le hacemos un homenaje a la madre tierra, agradeciéndole por todas las bendiciones que nos ha dado durante todo el año. A través de un convenio entre la alcaldía de Pasto y el SENA, se abrió una convocatoria para las empresas que quieran, a través del Fondo Emprender, generar nuevas fuentes de empleo y financiar proyectos productivos. La generación de empleo también depende de las iniciativas empresariales. Por eso el SENA, a través del Fondo Emprender, abrió una convocatoria para que empresas empiecen a abrir nuevas oportunidades en cuanto a proyectos productivos en la región, contando con el apoyo del Gobierno Nacional. Desde el 26 de junio hasta el 25 de agosto se abre la décima convocatoria por parte del Fondo Emprender con 15 mil millones de pesos. Estamos invitando a las incubadoras de empresas, a las unidades de emprendimiento de las universidades y al mismo SENA, para que hagan fortalecimiento en todos los estudiantes, para que las iniciativas sean de carácter innovador, tengan bastante desarrollo tecnológico y podamos generar desarrollo para el Departamento de Nariño. Practicantes universitarios, aprendices y profesionales que llevan dos años de haber adquirido el título podrán presentar las propuestas para recibir apoyo financiero por parte del Gobierno. Los interesados podrán acercarse al SENA y obtener toda la información pertinente para iniciarse en el campo empresarial. Opiniones divididas generó la demanda interpuesta ante el Ministerio de Defensa por la ex senadora Ingrid Betancur por los años de cautiverio. Las dos solicitudes de conciliación en las que la ex senadora Ingrid Betancur pide una indemnización por más de 2 mil millones de pesos por los daños sufridos durante su retención, generó diversas reacciones entre las autoridades y familiares de policías y militares oriundos de Nariño, que aún permanecen en poder de las FARC. Es un proceso, es un proceso donde el Estado también tiene que defenderse y de igual manera la posición de Ingrid Betancur puede ser muy, muy, con mucho piso jurídico y esperemos pues que dejémosle en las manos a los altos tribunales para que ellos definan. Familiares del sargento Pablo Emilio Moncayo Cabrera, recientemente liberado por las FARC luego de dos años de cautiverio, aseguraron no estar dispuestos a seguir los pasos de Ingrid Betancur. Que no, que dejara nomás eso allí, ya para que ponerse más en problemas con el Estado. Muchos problemas hubo durante el tiempo del secuestro, ahora que ya pasó eso, ya llegó la calma. Yo creo que eso ya se debía dejar quieto ahí, ¿no? Diferentes estrategias para el fortalecimiento del emprendimiento en el sector joven se han socializado con representantes del programa presidencial Colombia Joven con el fin de adquirir más apoyo. Cada vez se consolidan nuevos apoyos para la población joven de Pasto. Esta vez el programa presidencial Colombia Joven adquirió compromisos sociales y de emprendimiento para respaldar iniciativas de beneficio a la juventud. En este momento existe uno de los sectores de talla mundial con los cuales han comprometido el país y miramos que los jóvenes en este momento pueden apalancarse en esos proyectos, en esas líneas de trabajo y generen proyectos y conozcan toda la oferta que a nivel nacional se presenta para los jóvenes emprendedores en el país. Para los jóvenes estos encuentros y conversatorios generan nuevas expectativas en el campo empresarial. En la dirección de juventud ya se han registrado varios que están en diferentes momentos, unos que están apenas con su idea de negocio, con su emprendimiento, otros que ya tienen un emprendimiento un poco más avanzado, otros que ya tienen empresa y que ya llevan bastante tiempo. Entonces en los diferentes momentos en los que se encuentra su emprendimiento o su empresa, no importa, la idea es que se pueda registrar para hacerles llegar las diferentes convocatorias y las diferentes oportunidades que existen para ellos. Es una manera, un punto de vista diferente de cómo los jóvenes emprendedores pueden aplicar lo que tenemos, las ideas que tenemos y hacerlas efectivas. Desde el primer momento de que uno identifica una necesidad y sabes que existe esa necesidad, pero no tiene los fondos ni el apoyo para satisfacer esas necesidades. Durante las dos jornadas que contó con la presencia del director de Colombia Joven, se firmaron alianzas interinstitucionales para desarrollar laboratorios empresariales donde el joven será el eje fundamental. Más y varía de información en el informativo municipal. La irresponsabilidad por ganarse unos pesos de más han convertido las tiendas de barrio en estancos abiertos a menores de edad. Hoy en un operativo sorpresa, funcionarios de la Secretaría de Gobierno verificaron que los tenderos pasan por alto las recomendaciones de no vender licor a menores de edad sin importar que sus hijos pueden ser víctimas de esta práctica. Pues nada, como vinieron a comprarlo, yo dije, nos mataron a un adulto. ¿No le interesa a ustedes que sean menores de edad? No, ni nada. Una vez puestos en evidencia, los tenderos en forma cínica les aseguraron a las autoridades que necesitaban capacitación, un simple sentido común que ahora necesita, según ellos, pedagogía. Nadie nos ha dicho nada, entonces nadie nos ha dicho. Pero siempre hay alguien que saca la cara. De cinco visitas que se realizaron, solo uno cumplió con la norma y no necesitó capacitación. Parece algo muy bueno porque siempre se pierde mucha gente por esa vaina. Yo no vendo ni cigarrillos, ni licor, nada. Hoy los funcionarios de la Secretaría de Gobierno impartieron comparendos pedagógicos, pero en un mes, este operativo sorpresa tendrá sanciones que van desde los 600 mil pesos a 5 millones de pesos y hasta el sellamiento del local. Esperamos que con esta campaña, que es una campaña de sensibilización, de educación y de compromiso en favor de salvar a la sociedad y sobre todo a nuestros menores de edad. Recuerda visitar nuestra página web www.pasto.gov.co que está disponible para que encuentre información importante de la administración y los hechos más destacados de la región. Hasta aquí el informativo municipal. Gracias por acompañarnos. Los esperamos hasta una nueva emisión. Gracias por ver el video.